Hola amigos de Aprender Gratis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy veremos cómo hacer una miniatura para nuestro canal de YouTube. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal para no perderte nada y ver todo el contenido que vamos compartiendo. Para realizar el diseño de nuestra miniatura utilizaremos Canva. Si todavía no conoces lo que es Canva.com te invito a que veas el primer vídeo de la serie de diseño con Canva. Te dejo el enlace aquí arriba y también en la descripción. Muy bien, una vez que estás dentro de Canva tienes que buscar el botón crea un diseño. Desde aquí se desplegará una lista con todos los tipos de diseño que puedes usar. Aquí puedes encontrar miniatura de YouTube, pero si quieres ir más rápido y no tener que ir hacia abajo leyendo todo lo que hay puedes escribir miniatura y ya aparecerán aquí opciones para empezar a diseñar. Como ves la primera es miniatura de YouTube sin más. Aquí al dar clic se abrirá una hoja en blanco en la que podrás ir diseñando tu miniatura. Pero abajo te dicen también que hay miniaturas que puedes hacer sobre comida, sobre boda, sobre transmisión en directo y puedes elegir ya la temática. Esto quiere decir que una vez que abras este tipo de miniatura todo lo que aparecerá tendrá relación con esa temática y se mostrarán algunas miniaturas que estén ahora mismo en tendencia según esos temas. Así que vamos a comenzar con el primero. Dale clic y de todas formas aquí a la izquierda Canva volverá a decirte que hay distintos tipos de miniaturas según la temática. Como ves no es lo mismo hablar de un tutorial de belleza, de moda, de comida o de videojuegos. Aquí hay muchísimas opciones y te animo a que le eches un vistazo a todo lo que te entrega como opción Canva para que veas cuál es la que más se adapta a la temática que tú tienes en tu canal y cómo lo quieres presentar y mostrar. Vamos a comenzar con lo más básico que es saber qué tipo de portada quiero hacer, qué tipo de miniatura. Quiero que tenga mucho texto, poco. Yo te recomiendo que utilices siempre una letra que se lea bien, que sea llamativa, pero que sea fácil de leer y que tampoco pongas demasiada información, sino que sea atractiva, que sea rápida para poder dar clic. Por ejemplo, estas de aquí arriba son muy, muy vistosas. Habla en público sin miedo, esta que ves aquí. Mira el tipo de letra que utiliza, el tamaño que utiliza. Esto se lee muy fácilmente cuando estás navegando por YouTube. En cambio, esta que ves aquí abajo, tienes que detenerte un poco más, afinar un poco la vista. Quizás pasa un poco más desapercibido. También es importante elegir una buena foto. Si quieres utilizar una foto tuya, sabes que tienes que irte aquí a subidos y subir archivos desde tu computadora, desde tu ordenador. Por ejemplo, si quiero subir los logos de mi empresa, de mi canal, sería importante ponerla siempre en tu miniatura para que se sepa que es de tu negocio, de tu servicio, de tu marca personal, etcétera. Entonces, seguimos con las plantillas. Aquí arriba es donde encontrarás todos los tipos de plantilla. Puedes crearla desde cero, también es posible, pero yo te recomiendo que si alguna de estas te gusta, puedes elegirla e ir modificando sobre ella el texto, la posición, pero que tengas ya más o menos una idea. Esto facilita muchísimo el trabajo. Imagina que yo quiero hacer la miniatura de este vídeo que estoy grabando. Entonces, quiero explicarte cómo hacer una miniatura de YouTube. Puedo directamente buscar alguna que me guste aquí. Por ejemplo, en este caso, que la letra está acompañada de un bloque de color atrás y hace que destaque mucho más. Podría ser una opción. Mira, por ejemplo, vamos a utilizar esta porque tiene las letras en un costado. Aquí puedo utilizar alguna foto relacionada con lo que quiero enseñar. Luego tiene estos elementos que me han gustado y que, bueno, si en algún caso no los quisiera poner, los puedo quitar siempre. Así que vamos a comenzar a editar sobre esta plantilla. Lo primero que voy a cambiar es el título, o sea, lo que dice aquí. Yo quiero hacer un tutorial de cómo hacer una miniatura de YouTube. Entonces, voy a escribir cómo hacer una miniatura de YouTube y aquí abajo voy a poner en Canva. ¿Por qué? Porque es el programa que estoy utilizando. Entonces, teniendo ya esto, empiezo a modificar. ¿Qué es lo primero que ha pasado? Que lo que he escrito es mucho más largo que lo que había aquí. Entonces, tengo distintas opciones. Primero, seleccionar todo y reducir aquí donde hay un signo menos. Así ya va entrando un poco mejor en el tamaño de esta miniatura. También puedo seleccionar y desde este lateral tirar hacia la derecha para que se abra un poco más y quepan más palabras en una línea. Puedo dejar esta letra o puedo aquí en fuentes cambiar a una que yo suelo usar más. Por ejemplo, Montserrat Classic, Open Sans. Esta me gusta mucho porque además es muy fácil de leer. Me quedo con esta. Bueno, ya hemos cambiado el texto, hemos cambiado también la fuente y nos toca ver qué es lo que hay aquí detrás y qué es lo que hay abajo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando comienzas a trabajar sobre una plantilla que ya está hecha, te vas a encontrar distintos elementos que ha ido poniendo Canva o sus diseñadores para lograr este resultado. Entonces, lo que puedes hacer es directamente borrar todo lo que hay en el fondo dando clic para sobre la base ir montando lo que tú quieres. Por ejemplo, quito este elemento de aquí que como ves es un elemento de forma que lo puedes encontrar aquí en elementos que seguramente le puedes cambiar el color y puedes quitarlo directamente y ya poner tú lo que tú quieras. Vamos a ir viendo qué es lo que tenemos en el fondo. Esta flecha me la quiero quedar para luego decir que va a ser en Canva. Esto lo cambiaremos. Vamos a ponerle un poquito más de tamaño porque al cambiar el tamaño de la letra también me cambia el rectángulo que hay atrás porque esto está agrupado. Esto te lo explico en el primer vídeo de la serie de Canva. El agrupar quiere decir que yo puedo mover esto completamente tanto el texto como el rectángulo que hay atrás sin que pierdan la relación que tienen de posición. ¿Dónde está la letra? ¿Dónde está el cuadrado? Entonces, si yo quiero mover esta letra y agrandarla que sea acorde a este rectángulo lo que debo hacer es desagrupar. Me voy a estos tres puntos que hay aquí arriba y doy al botón de desagrupar. Y ahora verás que lo puedo mover por separado. Vale. Por ejemplo, esto lo vamos a poner un poco más de tamaño y lo vamos a dejar aquí. Luego cambiaremos esto y verás que va a quedar mucho mejor. Pero esto te lo quería enseñar para que sepas que es una opción. Vamos a empezar a borrar cosas del fondo porque quiero poner la foto que me interesa. Entonces, doy clic aquí y borro. Doy clic aquí y borro. Mira, sin saberlo teníamos aquí detrás una imagen distinta a la que se veía. Por alguna razón lo habrán puesto así los diseñadores que han creado esta plantilla, pero a mí esta no me interesa tampoco así que doy a borrar. Y lo que encontramos es que lo rosa que había es el fondo. El fondo de esta plantilla es de color rosa y la puedo cambiar por ejemplo a azul, a negro, a amarillo. ¿Qué más vemos que hay en esta plantilla? Pues estos elementos que hacían una textura como si lo que veíamos fuera un recorte, como si fuera un papel recortado. ¿Cómo puedo mantener ese efecto? Simplemente cambiando este elemento con el color nuevo. Ahora no lo verás, pero en cuanto yo agregue una foto a la derecha podremos verlo. Así que lo que haré ahora es buscar una foto que tenga relación con YouTube y con las miniaturas y con los vídeos, con tener tu propio canal, por ejemplo. Me voy a la opción fotos que tengo aquí a la izquierda y en el buscador pongo YouTube. Seguramente aparecerá esto. Tengo que buscar esas imágenes que sean gratuitas. Si no tengo la versión Pro de Canva, si pongo una foto que aquí abajo dice Pro, lo que me saldrá es la foto, pero con una marca de agua. Entonces no puedo utilizarla. Así que te recomiendo que siempre busques primero estas que son gratuitas para no confundirte. También es posible subir tu propia foto. Imagina que quieres subir una foto tuya haciendo una miniatura o de tu ordenador, etc. Siempre puedes añadir algo en este botón de subidos. Eso también te lo explico en el primer vídeo sobre Canva. Voy a elegir algo de aquí. ¿Qué me sirva para hablar sobre miniaturas? Mira, este me viene muy bien porque aparece en miniaturas, aparece YouTube y además es una foto en vertical. Por lo tanto, me cabe aquí muy bien. Si fuera en horizontal, seguramente la foto ocuparía todo esto o tendría que ajustarla muchísimo. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Así. Dando doble clic puedes agrandar la foto, puedes hacerla más pequeñita. Y ahora lo que haré es enviarla atrás. Tengo que tener seleccionada la foto, buscar el botón posición y seleccionar atrás. No pongo directamente mover atrás para que vayas viendo cómo va yéndose poquito a poco hacia atrás. También puedes poner la opción de mover atrás y se irá completamente a lo último exceptuando el fondo. El fondo siempre será lo que está más atrás. Ahora puedo ver que esto se ha quedado un poquito desfasado, entonces lo muevo aquí. Y esto lo puedo hacer más pequeñito para que se vea. Para que se quede dentro de mi cuadro rojo. Si quiero hacer esta parte un poco más grande, puedo mover esta foto un poquito más hacia la derecha. Puedo incluso simplemente, dando dos clics, reducir el tamaño de esa imagen, llevándolo hacia la derecha y moviendo estos elementos que daban la sensación de ser un recorte. Ya también es cuestión de gustos y lo que tú quieras transmitir con tus portadas. Vamos modificando. Ir moviendo como tú quieras. Los recuadros que aparecen y las líneas discontinuas que puedes ver por aquí te ayudan a alinear bien todo el texto, a alinearlo con otros elementos que hay abajo. La verdad es que es muy sencillo diseñar con Canva. Así que simplemente tienes que dedicarle un poco de tiempo y ver cuál es la manera más sencilla para ti de diseñar en esta plataforma y ver cómo se adapta a tu estilo. Puedes encontrar muchas herramientas que serán muy útiles. A mí esto ya me está convenciendo más. Me gustaría que apareciera un poquito más de rojo, así que quito una parte de la foto. Esto incluso lo podría mover de otra manera. Para ello tengo esta opción en la que puedo inclinarlo más o menos. Incluso girarlo entero. O también es posible girar aquí. Girar horizontalmente, girar verticalmente. Aquí tienes diferentes maneras de ir tratando estos elementos que aparecen. Entonces, lo voy a dejar así. Y lo que te decía que iba a cambiar aquí en Canva, en lugar de poner la palabra Canva, voy a poner el logo. ¿Por qué? Porque será mucho más llamativo. Si alguien está buscando cómo hacer una miniatura en Canva o cómo utilizar este programa, si yo pongo aquí abajo el logo de Canva, va a ser visualmente mucho más llamativo, va a ser más eficiente porque le estoy diciendo que este vídeo trata de cómo usar Canva. Así que me voy a ir a elementos, que es donde va a aparecer el logo de Canva. Aparecerán elementos gráficos y también fotos que tengan relación con esta palabra. Ahora, si quieres solamente elementos gráficos que serán dibujos, puedes ponerlo ahí directamente. Aquí elegir la opción elementos gráficos. Aparecerán también elementos que se mueven, o sea que tienen animación. Lo puedo quitar, que sean solo estáticos. Aplicar filtros y aparecerán solamente los dibujos que no tienen movimiento. ¿Qué pasa? Que tengo que irme hacia abajo para encontrarlo. Mira, aquí encontramos Canva y me da algunas recomendaciones. Quiere decir que si le doy a ver recomendaciones, me aparecerán diferentes tipos de logo. Por ejemplo, si quiero usar este, que es muy llamativo. Puedo ponerlo aquí directamente. Cómo hacer una miniatura de YouTube en Canva. Quitaría la palabra Canva de aquí. Haría más pequeño este cuadro de texto. Y lo pondría aquí, por ejemplo. Que no me convence que sea un círculo y quiero que sea solo la palabra. Pues lo borro y pongo esta otra palabra que utiliza la misma tipografía del programa. Entonces, voy a cambiar esta flecha, la muevo un poquito. Selecciono el rectángulo que tengo abajo para agrandarlo, para que quepa bien la palabra Canva. Esta letra la puedo cambiar, si me apetece. Y yo lo que haría es cambiar este rectángulo que hay atrás con los colores de Canva. ¿Cómo elijo los colores de Canva si no sé cuáles son? Puedo poner aquí el logo solamente para copiar el color. Selecciono el rectángulo, me voy a color, a esta opción para mirar qué color quiero. Me voy a este botón donde se escoge el color y comienzo a deslizar sin apretar hacia donde yo quiero copiar el color. Por ejemplo, si quiero este que es más clarito, si quiero este o el que es más oscuro, por ejemplo. Podría ser así. Que no me convence esto del todo. ¿Qué puedo hacer? Cambio el color a blanco. Borro este cuadro que había puesto y pongo Canva en colores de degradado, como lo tiene el programa. Y este cuadro de texto que se me había quedado aquí, que era la palabra EN, que se ha quedado en el otro color, lo cambio por un color que se vea sobre el blanco. Voy modificando lo que tenga que modificar. Esta flecha incluso la podría cambiar a un color más de Canva. Estos asteriscos los podría modificar también a otro color. Y como este tutorial pertenece a Aprender Gratis, pues yo voy a poner el logo. Me voy a Subidos, que es donde tengo yo mis logos. Y busco el logo de Aprender Gratis. Lo muevo, lo hago más pequeño. Lo pongo por aquí de una manera que se vea, pero que no entorpezca la lectura de lo más importante que es la descripción. ¿Qué quiero que tú veas en mi vídeo? ¿Qué es lo que te voy a enseñar? Entonces, esta es una manera de realizar miniaturas para YouTube. Hemos partido desde una plantilla, que si buscamos ahora esa plantilla verás que es completamente distinta a como lo tenemos ahora. Pero ha seguido ese estilo. Siempre puedes comenzar una plantilla desde cero. Añadir página, en este caso aparece ya este color porque es el que elegimos de fondo. Pero tú puedes poner una plantilla desde el blanco o puedes directamente desde una foto empezar a diseñar. Muy bien, ahora solo nos queda descargar nuestra miniatura. Como ves, aquí hay dos páginas porque he añadido una. Puedo directamente borrarla para que solo haya una imagen y sea una descarga única. Pero voy a comentarte esto también. Si tienes más de una página porque has estado haciendo más de una miniatura, a la hora de descargar puedes elegir cuántas páginas descargar. Aquí te pone como sugerencia el formato PNG. En este formato la imagen tiene mucha calidad, así que es recomendable. Si pesa demasiado, YouTube no te dejará subirla, pero si es un peso adecuado, sí podrás subirla como miniatura. Eso lo puedes probar y si no, simplemente vuelves a descargar, pero como JPG. Una vez que tienes el formato elegido, te vas a seleccionar Página. Aquí verás que está ya seleccionado todo. Deseleccionamos y solo elegimos la que queremos descargar, en este caso la Página 1. Haces clic, das clic a Hecho y luego a Descargar. Y ya tendrás tu miniatura. Al abrir podrás ver cómo se queda. Y ya está, aquí tienes tu miniatura. En el momento en que estés editando el vídeo que vayas a compartir en YouTube, puedes subir esta miniatura y ver cómo queda. Si tienes alguna duda sobre editar con Canva o cómo hacer un canal de YouTube, no dudes en consultarlo en los comentarios. Te leeremos e intentaremos resolver tus dudas o crear nuevo contenido. Recuerda suscribirte al canal, darle a la campana de notificaciones para no perderte nada, regalarnos un dedito arriba y compartir con otras personas estos tutoriales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.